Israel y Emiratos Árabes han firmado un histórico acuerdo de paz. Ahora, ¿qué significa ese acuerdo que se ha firmado, Yolene? Bueno, hay muchas lecturas que se pueden hacer en torno a este acuerdo, un acuerdo que ya lo definen como un acuerdo histórico. En primer lugar hay que entenderlo en el contexto del conflicto árabe-israelí. Para hacerlo muy sencillo, este es un histórico enfrentamiento entre los países árabes. Ojo, no confundir los países árabes con los musulmanes. Puede haber países árabes que sean cristianos contra Israel o enfrentado con Israel. Estamos hablando de una disputa entre Israel y los países árabes. ¿Por qué hay enfrentamientos? Bueno, por distintos motivos, pero básicamente por el reconocimiento de Palestina. Lo que piden los estados israelíes es el reconocimiento del Estado de Palestina como un Estado independiente. Ahora, ¿por qué es relevante este acuerdo? Bueno, básicamente porque Israel no tiene relación diplomática con la mayoría de los países árabes. Y es a través de este acuerdo que Emiratos Árabes, un país árabe, está reconociendo diplomáticamente a Israel. Lo cual es realmente muy positivo para el Estado israelí, en este sentido, para también su primer ministro, Benjamín Netanyahu. ¿Cuál fue la posición de Israel? Bueno, salir a festejar esto, se lee como un triunfo diplomático por parte del Estado de Israel, que consigue o empieza a conseguir una especie de reconocimiento dentro del mundo árabe. ¿Qué es lo que dicen los Emiratos Árabes? Bueno, también lo analizan como que es ir camino hacia una solución del conflicto palestino, en esta solución de la creación de dos estados. Algo que Israel yo no creo que esté de acuerdo con esta posición. Y por eso es que, bueno, habrá que ir leyendo la letra chica después de la implicancia que tenga este acuerdo en términos políticos bien concretos. ¿Por qué? Porque hablamos de lo que se comprometió Israel es a suspender las anexiones de territorios palestinos. Suspensión no implica devolución de territorios ocupados. Ese es un punto a atender y suspender no significa eternamente. Se puede suspender por un periodo de tiempo, pero después volver a avanzar con los territorios palestinos. ¿Qué es lo que dice Palestina? Y acá es el punto central porque es la que se ve implicada en todo esto. Bueno, desde la Organización para la Liberación de Palestina lo rechazaron tajantemente porque dicen en primer lugar que Palestina no participó de este acuerdo. Es un acuerdo que los afecta directamente, pero que ellos no participaron en esa mesa de negociación. También denuncia estos acuerdos secretos entre uno de los países árabes e Israel. ¿Y esto por qué? Porque viola la iniciativa de Paz Árabe, es una propuesta de los países árabes del año 2002 que se habían comprometido a que le iban a restablecer las relaciones diplomáticas con Israel cuando Israel se retirara completamente de los territorios, que como te decía es diferente a la suspensión de la ocupación, y por otro lado cuando reconociera al Estado palestino. Es por eso que piden que retiren esta declaración. En el medio, ¿quién hizo el anuncio y quién también se lo puso como un triunfo diplomático? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien salió a anunciar esto. Así que hay varios elementos de un conflicto histórico que es bastante complejo y que lleva varios años, pero mejor escuchemos al presidente de los Estados Unidos y también al primer ministro de Israel. Hace apenas unos momentos tuve una llamada muy especial con dos amigos, el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel y el príncipe heredero Mohammed Bin Zayed de los Emiratos Árabes Unidos, en la que acordaron un histórico acuerdo de paz. Todos decían que era imposible. Y como saben, Mohammed es uno de los grandes líderes del Medio Oriente. Después de 49 años, Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizarán completamente sus relaciones diplomáticas. Este es el mayor avance hacia la paz entre Israel y el mundo árabe en los últimos 26 años.